Un dolor que dura ya 15 años y que hoy cumple ese triste aniversario de un caso archivado pero todavía sin resolver. Y es que Juan Holgado moría apuñalado en la gasolinera en la que trabajaba. Y recuerden que su padre, ese padre Coraje, se infiltró en los suburbios de Jerez para conocer quién mató a su hijo. Nuestro compañero Santiago Muñoz, la verdad es que posiblemente sea el periodista que más sabe de este caso. Lo siguió desde el segundo, vamos, primero y lo tomó como algo muy cercano a su corazón. Nos ha hecho un resumen de todo el caso. Parecía una noche normal, una más en la gasolinera de Martín Ferrador en Jerez, en un turno que había cambiado con uno de sus compañeros. El último movimiento de caja marcaba las 4 y 2 minutos de la madrugada. Después, un atrasco que le quitó la vida a un chico joven, Juan Holgado, y un caso que tras 15 años reclama una justicia que aún no ha llegado. Ya queda poco de aquella familia, la de antes de que ocurriese nada. Esa maldita noche lo borró todo y lo cambió para siempre. El caso saltó a las portadas de todos los periódicos y a las televisiones al conocerse la existencia de unas grabaciones que había realizado su padre, haciéndose pasar por un traficante e introduciéndose en los suburbios de la ciudad. Pretendía obtener así, y por su cuenta, las pruebas que condenasen a los por entonces cuatro presuntos asesinos, o inocentes, tras los dos juicios celebrados. Manifestaciones, concentraciones, huelgas de hambre, todo era poco para mantener viva en la memoria la imagen de Juan, una lucha a diario que pesa ya demasiado para todos, pero especialmente para su madre, Antonia Castro, una mujer que solo vive con el deseo de que alguna vez se haga justicia. Quince años sin Juan, quince años de aquella madrugada fría donde la vida se le fue detrás de las treinta puñaladas que le robaron su futuro. Quince años sin una condena para nadie y con una familia condenada para siempre. La verdad es que sí, Santiago, muchas gracias por tu trabajo de estos años, ¿no? La verdad es que ha pasado el tiempo, esta familia ha sufrido todo. Hombre, hasta una separación, fíjate tú, porque ya se rompe lo más grande, ¿no? Efectivamente estas cintas tuvieron acceso al Supremo, luego se vieron que efectivamente todo hacía alusión a testigos circunstanciales, tangenciales, ninguno directo, ninguno acusaba directamente. De hecho, además, Irma, a lo largo de este programa, nuestro seguimiento de este caso, gracias, entre otras cosas, al énfasis de Santi, pues hemos llegado a tener contacto también con las personas que fueron sentadas en el banquillo. Algunos nos comentaban que ya no podían más porque es que ha sido un calvario para ellos también. Yo lo único que confío, Juan Antonio, con independencia de que la policía científica dicen que no hizo muy bien su trabajo en aquella época, yo no voy a entrar, pero sí voy a entrar en los grandes avances actuales, en los cruces de ficheros de ADN, en los cruces de ficheros ya a nivel nacional de huellas lofoscópicas, es decir, las dastilares, etc. Y que algún día esto, como la serie americana, salga de los casos archivados y se pueda resolver. Pero por este caso, Adela, Juan Antonio, ¿este caso está cerrado? Vamos a ver, policialmente no hay ningún caso no resuelto que la policía cierre. Incluso se ha visto hace poco que hemos resuelto crímenes gracias a ADN que ya habían prescrito judicialmente, pero el proceso judicial es otro. Aquí ha habido dos juicios y los juicios en ambos casos, por falta de pruebas, los jueces lo han archivado. E incluso hubo un lamentable testigo que echó para atrás todas las acusaciones que había puesto sobre la mesa. También los cuatro forenses y la policía científica tuvieron acceso a huellas y a sangre que no dieron ningún resultado. Mensaje a la familia, mensaje esperanzador siempre. En esos cinco años que quedan y por siempre, la policía va a recibir y va a investigar cualquier nueva prueba, cualquier nuevo testimonio. Mucho interés tienen mis compañeros, lo sé, por lavar esa mala imagen que quedó. Pero entonces, ¿qué fallo? Hasta hoy es un crimen mal investigado, ¿no? Falló una cosa. Según tu teoría, ¿no? No, perdona, perdona, falló una cosa que vais a entender enseguida. No, perfecto. Los fallos en una investigación que son errores humanos, si no son negligentes o no son voluntarios, y aquí hay una abogada que me corrija, no pueden ser objetos de medida disciplinaria ninguna. No, 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 vamos a ver. Ahora, son susceptibles, no, no, son susceptibles de mejora, como todo en la vida. Claro, no, vamos a ver. Lo que ahí siempre se ha dicho es que en el momento en que se da aviso y entran en la gasolinera, entran en tropel, no entra la policía científica y las pruebas se malbaratan, se... Se destruyen. Se pierden. Se contamina. Y eso es lo que se dice de este caso. Es decir, que entró demasiada gente no cualificada en esa gasolinera en el ínterim. Es decir, mientras llegaba la policía científica, que es la que está cualificada. Esas películas que vemos que van todos con los guantes, que tocan las pruebas, las meten en las bolsas. También hay una hipótesis que es muy interesante y es pensar que esa sangre y esas huellas, que finalmente fueron objeto de investigación mucho después, pertenezcan a otra persona que acompañase a esos atracadores que no ha sido identificada. Por eso digo... Puede ir por ahí, ¿no? Con los registros de ADN. Por eso digo que la colaboración ciudadana sigue siendo importante. Y alguien que tenga, a lo mejor, mucho peso, ¿no? No, no, que haya quedado en el anonimato porque el tiempo, el tiempo que Padre Coraje, y desde aquí mi apoyo, por supuesto, a la familia... Hombre, por Dios, un beso grandísimo. Mucho, se disfrazó, tomó grabaciones que luego el Tribunal Supremo hizo que se valorasen en parte, todo ese tiempo que se perdió, entre comillas, aunque el Padre Coraje hiciera todo eso, ese tiempo ha permitido que esa quinta persona o cuarta persona haya quedado un poco en el anonimato. Pero que puede salir en cualquier momento. No, y que puede salir un beso grande para Paco y para Antonio. Porque os quiero contar cuál es la noticia real. Gracias por ver el video.